aleluya el señor dios todopoderoso reina una mañana más de estudiar su palabra se bienvenido prepara tu biblia busca el capítulo 40 de génesis predispón tu corazón aquieta tu alma y comencemos a estudiar vamos a orar padre en el nombre del señor jesucristo gracias por esta mañana hermosa en tu presencia donde no hay nada que esconder donde venimos señor tal como estábamos no venimos a mostrarnos más santos ni menos santos venimos a mostrarnos tal como estamos para que tú corrijas nuestra vida señor para que tú te glorifiques en nuestro ser dios eterno te pedimos que nos llenes señor de tu espíritu santo te suplicamos que tu espíritu sea llenando de principio a fin todo nuestro ser señor dios eterno confiamos este día en tus manos y señor predisponemos nuestro corazón a ser moldeados en el nombre del señor jesucristo amén dios es bueno mis amados estamos estamos estudiando el capítulo 40 de génesis nos toca 40 y quiero recordarte en el 39 jose tuvo una actitud correcta mientras dios obra y vimos que dios le enseña a jose a servir vimos que dios le enseña a jose dominio propio y vemos y vimos que dios le enseña a jose su gracia en medio del sufrimiento pero dentro de esta escuela de dios hay algo que jose todavía tiene que aprender o tiene que entender porque a la hora de la verdad una de las cosas que más cuesta es aprender esto que jose aprende en este capítulo y más que aceptarlo asimilarlo o hacerse un experto en esto es entender de qué se trata y te estoy hablando de la paciencia en este capítulo 40 veremos cómo jose es tratado en la paciencia fíjate que durante todo el tiempo que jose ha estado ha sido tratado por dios no hemos nunca he percibido yo en él no sé si acaso tú en algún versículo no lo notaste pero nunca noté ansiedad en la vida de jose nunca vi desesperación en la vida de jose siempre vi una 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 tranquilidad en él bueno ahora vamos a ver lo que pasó en este capítulo y así dice aconteció después de estas cosas que el copero del rey de egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de egipto y se enojó faraón contra sus dos oficiales contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia en la cárcel donde jose estaba preso y el capitán de la guardia encargó de ellos a jose y él le servía y estuvieron días en la prisión y ambos el copero y el panadero del rey de egipto que estaban arrestados en la prisión tuvieron un sueño cada uno su propio sueño en una misma noche cada uno con su propio significado vino a ellos jose por la mañana y los miró y aquí estaban tristes y él preguntó a aquellos oficiales de faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo porque parecen hoy mal vuestros semblantes ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete entonces le dijo jose no son de dios las interpretaciones contádmelo ahora quiero que perciba esto jose no es un chismoso no es un metiche no es alguien intruso que va y se mete en la vida de alguien para averiguar por qué está triste viviendo de ese modo no no jose está tratando de solucionar quiero que vea este otro asunto jose está preocupado por aquellos a quienes él sirve si usted se da cuenta jose está preso injustamente jose debería estar amargado el corazón de jose debería estar amargado pero jose ha aprendido a servir y está sirviendo jose ha pasado la escuela de del servicio entonces jose sabe que él está en esta tierra para servir a dios para servir a los hombres para la gloria de dios y entonces ahí usted tiene jose está haciendo lo que tiene que hacer quiero poner como punto uno es notorio que el corazón de jose ya está entrenado para el servicio porque decimos esto si usted percibe no hay una actitud de desdén en él no hay una actitud de de ya que quieren tomen y servir nada más no 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 él voy a ponerlo aquí no sólo sirve a estos hombres sino que se preocupa por ellos una de las cosas que a mí me impresiona de jose es que todo lo que le ocurrió daba para que jose sea un amargado todo lo que le ocurrió daba para que jose sea un paranoico para que ande no no es que ya me han hecho mucho daño tengo que cuidarme yo tengo que protegerme pero no lo veo en esa actitud en ninguna parte no lo veo en esa actitud me gozo a mí me bendice mucho la vida de jose porque puedo entender que cuando el corazón teme a dios el corazón tiene la actitud correcta un corazón que teme a dios está siempre satisfecho en dios en cualquier circunstancia y esa era la actitud de jose ahora no sólo sirve a estos hombres sino que se preocupa por ellos fíjese que él podría simple y sencillamente darles de comer y punto que era la pega que él tenía verdad o no sé si era limpiar de sus habitaciones no sé lo que era pero en lo que sea que le hubiera servido le ha podido permanecer simple y sencillamente hacer lo que tenía que hacer pero jose va más allá se preocupa por ellos les pregunta no se da cuenta de que no están bien les pregunta qué sucede y finalmente los guía a entender que dios es quien sabe todas las cosas mi hermano mi hermano amado sabe en este tiempo he visto muchos versículos que van y vienen y todos los versículos son de no temas el señor está contigo mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente he visto versículos como el que habita al abrigo del altísimo y en grupos seculares en grupos de personas que no son de iglesia veo que ya han aprendido el inconverso hemos aprendido a decir amén, 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 sí, amén pero ¿sabe? yo creo que es muy irresponsable el empezar a enviar versículos de promesa sin guiar el corazón de las personas a Dios me gusta la actitud de José y es bueno que usted y yo entendamos esto él no solamente está prestando un servicio sino que está preocupado por ellos él se da cuenta que no están bien él podría decir que me importa que se vayan al infierno por inconverso esto pero no, 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 no José se preocupa por ellos pero además de eso les pregunta José los está sirviendo mientras los sirve los está observando y en medio de la observación se da cuenta que no están bien y entonces José les pregunta ¿por qué han mudado sus semblantes? ¿qué es lo que pasa? y cuando ellos les manifiestan un problema que es prácticamente irresolvible José los guía a entender que es Dios el que sabe todas las cosas ¿sabe? en este tiempo cuando usted escucha a alguien que está preocupado cuando usted lea a alguien que está preocupado que está triste que está abatido haga empatía mire a esa persona sirva a esa persona preocúpese por esa persona ore por esa persona pero no se quede ahí no solamente le mando un versículo como cuando usted va al médico y usted sabe que tiene alguna enfermedad terrible y le dan aspirina no usted lo que necesita es darle el remedio por cierto la aspirina es fácil de tragar es chiquitita lo que usted quiera y muchas veces hay que tomarse unas tabletas más grandes no es lo mismo tomar una aspirina que un paracetamol bueno estoy hablando por hablar porque ni sé la función de cada uno pero hay remedios que son complicados hay remedios que son amargos hay remedios que implican ponerte un suero por ejemplo horas ahí no son agradables y muchas veces sería una actitud irresponsable del médico en medio de la aflicción de alguien solamente darle un calmante no es necesario limpiar esa sangre es necesario cortar esa infección del mismo modo hacemos los cristianos cuando simple y sencillamente damos un versículo de aliento y ya tú necesitas avisarle a la persona que lo que está viviendo es porque está enferma porque Dios lo ha permitido y lo que Dios quiere es sanar su alma tú tienes que avisar a la persona que es Dios quien mueve las situaciones porque quiere que nos volvamos a él es necesario que tú avises que Cristo es la única manera de llegar al Padre es necesario que tú avises si Cristo es voy a usar una comparación burda perdóname pero Cristo es la tableta difícil de tragar Cristo es el remedio amargo eso es el Señor Jesucristo nadie quiere recibir a Cristo implica perder mi vida no es algo que la carne va a querer jamás no pero es necesario que tú lo digas es necesario que tú lo digas no prediques medio evangelio predica el evangelio completo hay buenas nuevas de salvación hay esperanza hay un Dios que todo lo puede la manera de llegar a ese Dios es el arrepentimiento y tú eres pecador y tu pecado está delante de ti constantemente y si el pecado se está enseñoreando de ti cada vez estás más lejos del Señor necesitas volverte a él necesitas arrepentirte ese debe ser nuestro pensamiento y la única manera de arrepentirse es a través del Señor Jesucristo recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador entregale tus problemas entregale tus cargas pídele perdón por todos tus pecados y verás como él obra eso es lo que tenemos que hacer estos son tiempos de arrepentimiento estos no son tiempos de decirle a la gente todo va a estar bien no te preocupes ya va a pasar cuando pasen nos abrazaremos y una ducal nos tomaremos ese no es el tiempo ese no es el tiempo de los cristianos los cristianos debemos predicar que viene el día del Señor que viene el tiempo del Señor que el Señor ya se prepara para ejecutar aquellos que no son de él y que es tiempo de entregarse a él bueno vuelvo con José José está aquí en la actitud correcta solo un corazón que teme a Dios y que no está amargado y que no está afanado y turbado puede hacer lo que José hace ¿sabes? muchos de nosotros necesitamos empezar a dejar el afán y la ansiedad a un lado para poder ayudar a otros necesitamos calmarnos aquietar nuestros corazones necesitamos mirar en la perspectiva correcta necesitamos buscar al Dios de la Biblia conocer al Dios de la Biblia para estar en la perspectiva correcta necesitamos entender a Dios entendernos a nosotros y entender la obra de Dios necesitamos hacerlo y eso solo es posible cuando estudiamos la palabra sometidos al Espíritu pidiéndole que él revele que no sea lo que yo quiero escuchar o lo que yo quiero descubrir en la Biblia sino que sea lo que él me revela bueno sigo entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos y ella como que brotaba y arrojaba su flor viniendo a madurar sus racimos de uvas y que la copa de faraón estaba en mi mano y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón y daba yo la copa en mano de faraón y le dijo José esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero en aquellos años en en Egipto hacía yo creo que hacía un 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 buen tiempo atrás tal vez 500 u 800 años antes de José empezó a practicarse la oniromancia la oniromancia es el es el ¿cómo se llama? es la interpretación de sueños es el arte de interpretar sueños el don de interpretar sueños etcétera etcétera y me gusta porque José les da la solución de Dios pero me gusta porque José no dice a ver vengan yo soy interpretador de sueños yo también he tenido sueños vengan yo les voy a interpretar su sueño no y José José pone énfasis en Dios de Dios de Dios es la interpretación por ahí él dice no son de Dios las interpretaciones contádmelo ahora y ¿qué está diciéndole José? oye no son no soy un oniromanta no soy alguien que teme a Dios y sé que Dios interpreta los sueños no tengo un arte no he leído el libro de interpretación de sueños hermanos por cierto aprovecho y hay un paréntesis aquí en los últimos años he visto personas que ministran con el libro de los sueños la Biblia y el libro de los sueños y he visto personas que a veces me dicen impresionante impresionante como Dios habla a través de los sueños tenga cuidado porque también con los sueños se hace adivinación también con los sueños se hace adivinación quiero decirle algo antes Dios hablaba por sueños de una manera mayor porque no había la Biblia porque la Biblia no estaba disponible para todos hoy Dios habla por sueños todavía si habla por sueños pero Dios principalmente habla a través de su palabra mi hermano sabe es como que alguien le ha dado un GPS un mapa de cómo llegar de cómo ir de por dónde ir la Biblia es eso cualquier sueño cualquier son pueden ser señales equívocas en medio del camino la mejor manera de saber si una señal está bien o no es corroborar con el mapa corroborar con el mapa corroborar con el GPS no le ha pasado alguna vez salir de su casa poner el GPS y terminar en un lugar donde usted no esperaba ir y descubrir que se equivocó el GPS bueno quiero decirle la Biblia es mejor que el GPS la Biblia jamás jamás se se equivoca otra cosa un GPS se desactualiza y hay que actualizarlo la Biblia está actualizada desde la eternidad hasta la eternidad entonces el GPS más confiable para llegar al Padre el GPS más confiable para llegar a Dios es la Biblia lea la Biblia no se cuelgue del libro de los sueños le ruego por las misericordias de Dios usted no necesita buscar ni a goreros ni a divinos al Señor no le agrada eso era una práctica de Egipto si pastor pero funciona el que funcione no quiere decir que está bien la brujería también funciona los babalados también tienen poder los santeros tienen poder los macumberos tienen poder y es un poder limitado que Dios permite con un propósito y es que el que sea santo santifíquese más y el que sea inmundo sea inmundo todavía si usted es hijo de Dios aférrese a Dios y su palabra aférrese a Dios y su palabra bueno ahora sigo con esto José entonces ha escuchado la interpretación y le dijo José esta es su interpretación los tres sarmientos son tres días al cabo de tres días levantará faraón tu cabeza y te restituirá tu puesto y darás la copa faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras su copero ahora aquí yo quiero mostrarte algo José está sirviendo al Señor y José lo está haciendo bien pero parece que hay un destello de ansiedad en José porque es la primera vez que yo veo a José procurando la ayuda de hombres dice acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa ¿ya vio? porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me pusieron en la cárcel ok ¿qué es lo que estaba aprendiendo José? pero vamos antes de eso vamos a la interpretación de los sueños Dios revela a José la interpretación de ambos sueños quiero dejar en claro aquí José no voy a poner aquí José deja en claro que él no no es un adivinador de sueños sino que es Dios quien le da la interpretación es decir si usted se da cuenta mi amado mi amada José lo que está haciendo es darle la gloria a Dios José no está tratando de mostrarse él como el pipiripao revelador de sueños y oye yo soy no pues contame a mí lo que sea yo me encargo yo te digo yo pues sé estás conmigo estás con Dios no él no está en esa actitud él sabe que es Dios quien hace él le da la gloria a Dios él está humillado delante de Dios esa debe ser tu actitud y la mía saben hay un gran problema y es que nosotros queremos apoderarnos del don y auto exaltarnos con el don y cuando hacemos eso estamos estorbando la obra de Dios porque la gente en lugar de ver a un siervo de Dios lo que ve es una persona infatuada y es por eso que en muchos casos se habla mal de los pastores se habla mal de las personas que tienen el don de milagros porque aunque hacen milagros viven como si no conocieran a Dios es por eso que usted tiene que tener especial cuidado mi amado cuando usted hace algo usted tiene que preponderar usted tiene que guardar y cuidar la preeminencia de Dios en todo lo que usted haga aunque usted sea muy esforzado y valiente no importa aún el esfuerzo y la valentía viene de Dios que tiene el hombre que no le haya sido dado que tiene el hombre que no haya recibido así que José deja en claro que él no es un adivinador de sueños sino que es Dios quien le da la interpretación ahora José interpreta ambos sueños quiero mostrarle algo aquí buenas noticias mi querido te cuento que Dios te va a restaurar en aquello que te había quitado tu que te había quitado el faraón te cuento que estás pronto a ser restaurado cuando escuché eso el jefe de los panaderos versículo 16 que había interpretado para bien dijo José también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza entonces respondió José y dijo esta es su interpretación los tres canastillos tres días son al cabo de tres días quitará faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti hay lo que aprendo aquí tenga cuidado mi amado no vaya a ser que usted buscando que le adivinen bonito le terminen diciendo cosas que usted no quiere oír pero por otra parte mire la sinceridad de José voy a poner aquí José interpreta ambos sueños José es sincero con ambos hermanos yo he tenido muchos insabores en el ministerio ¿sabe por qué? porque en medio del ministerio yo he dicho cosas que la gente no quiere oír y digo cosas que la gente no quiere oír y hablo con la gente de manera que ellos entiendan que están mal y cuando alguien está mal se lo digo y se lo digo como hablan los latinos como hablamos los latinos sin pelos en la lengua se lo digo lo más directamente posible si el remedio es amargo se los doy aunque no quieran y lo tienen que recibir porque el anhelo de mi corazón no es que ellos salgan contentos de una conversación conmigo el anhelo de mi corazón es que ellos salgan sanos de alma y aquí José muestra una actitud preciosa no es fácil decirle a alguien ¿sabes qué? te vas a morir no es fácil no es fácil pero él no le está mintiendo está todo bien mira qué lindo y las aves si ahora le vas a dar de comer al faraón y también a las aves vos vas a ser una persona que no él no está inventando cosas le está diciendo sabes que dentro de tres días te vas a morir punto versículo 20 cuando hable cuando hable algún profeta cuando algún soñador de sueños cuando se interprete algo debemos esperar que sea que acontezca lo que el tal soñador dijo para saber si era de Jehová o no dice el versículo 20 al tercer día que era el día del cumpleaños del faraón el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio este la copa en mano de faraón más hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José y el jefe de los coperos no se acordó de José sino que le olvidó mire desde el capítulo perdón desde el versículo 1 hasta el versículo 22 este ha sido la introducción ahora ahora voy a explicarte el el lo que está aconteciendo en medio de este de este trato de Dios voy a poner José sincero con ambos voy a poner aquí como último punto Dios cumple lo que había revelado por mano de José por medio ah que lindo era Dios el que habló ahora Dios está enseñando paciencia a José versículo 22 22 eso es a ver piensen esto lo primero que debiera debiera haber acontecido ahí es que el copero cuando cuando es restaurado diga wow mi amigo José que espectacular y que le cuente al faraón sabe mi faraón esto sucedió mire oye hace tres días le han dicho que iba lo que iba a acontecer lo que iba a acontecer hoy ha acontecido lo que José le ha dicho yo no sé yo cuando miro muchas veces este lloro por alguien y pongo las manos y esa persona se sana y la persona lo primero que hace es venir a decirme a mí bueno cuando son agradecidos cuando no son agradecidos pues se olvidan pero vaya y cuando alguien viene a agradecerme a mí yo les digo que no soy yo que es Dios y me gusta que la gente sepa que yo no tengo ningún poder yo soy un ser humano común y corriente pero lo primero que hacen es contarte pues o cuando le decís de parte del Señor mira Dios va a hacer esto y esto y esto cuando sucede yo te llamo y te dice pastor como usted me dijo aconteció bueno era lo menos que se podía esperar de este hombre oye lo han restaurado en su en su en su en su trabajo perdón esto es versículo 23 el último lo han restaurado en su trabajo lo han restaurado en le han dado la restauración del del servicio y al otro al copero que le dijeron que se iba a morir pues se murió pues no lo ahorcaron ok ahora yo me imagino la ansiedad de José es la primera vez que ha pedido un hombre que le ayude pero Dios tenía que enseñarle todavía que bendito a ver no que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas él estaba aprendiendo que mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres él tenía que aprender tenía que aprender que los hombres olvidan pero Dios nunca olvida sino que está trabajando en medio de los tiempos y esto tómenlo como una tómenlo como un tip como una receta si usted quiere para la paciencia en medio de los tiempos difíciles espere en Dios esfuerces en Dios busque a Dios en medio de estos tiempos yo me imagino que usted ya está cansado de estar en su casa yo sé de personas hermanos que yo sé que no soportan estar en su casa porque en su casa no dan la talla y salen huyendo se van tengo que ir a tal parte tengo que ir a tal otra parte y en estos días de encierro han encontrado pretextos para irse para no estar en sus casas porque no están dispuestos a aceptar el trato de Dios por el contrario sé de otras personas que ya no tenían fuerza que ya no que estaban preocupados que sus hogares no estaban de la manera que ellos anhelaban pero se han quedado en sus casas a sabiendas de que por ahí el marido o la mujer están enojados que les van a amargar estos días es muy posible pero están esperando en Dios confiando en Dios esa es la primera manera de aprender paciencia es aprender a confiar que Dios está en control otro asunto es importante entender que los hombres olvidan los hombres son limitados los hombres pueden ayudar hasta cierto punto pero Dios jamás olvida y Dios es ilimitado y lo mejor de todo es que en medio de cualquier situación Dios está trabajando me gusta la canción que cantamos que dice cuando él queda en silencio es porque está trabajando y es verdad hay ocasiones en que oramos hay ocasiones en que pedimos hay ocasiones en que suplicamos y no pasa nada y no pasa nada y esperamos ya mañana va a ser wow terminamos entusiasmados la oración ya Dios me lo arregla hoy me lo arregla y no sucede nada y no sucede nada y no sucede nada buscamos a alguien quien me podría colaborar quien me podría ayudar a ver tal persona tal persona y quien era nuestra esperanza no nos ayuda se olvida José tenía que aprender que Dios está en control José tenía que aprender que Dios está trabajando en medio de los tiempos así que vimos en este capítulo Dios enseñándole a José paciencia todavía lo vamos a ver un poco en el capítulo de mañana pero vamos a ver como Dios no llega antes ni después vamos a ver que cuando usted sube por ayuda de hombres cuando usted soluciona con ayuda de hombres la solución puede ser frágil pero cuando Dios es el que te exalta nadie te quita del lugar donde Dios te puso oramos Padre en el nombre del Señor Jesucristo te pido que nos recuerde Señor la actitud de José te pido que nos muestres en qué te estamos fallando Señor respecto de la paciencia y te pido Señor que continúes trabajando la paciencia en nuestros corazones y que tenga la paciencia su obra completa a fin de que seamos perfectos y cabales delante de ti Dios eterno bendice a mis hermanos predispón el corazón de quienes van a participar de Deuteronomios 4 y Señor gracias por permitirnos este día delante de ti te bendigo y te adoro en el nombre precioso del Señor Jesucristo Amén y Amén 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 Amén